Es el profesor Óscar Antonio Rusterico Arima y el ingeniero Jorge Antonio Suárez Rumiche encargado del curso de química. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de soluciones en donde vamos a ir observando la normalidad, molalidad, el soluto, solvente que hay en una solución y que nosotros lo venimos realizando de manera empírica y ahora vamos a ir aplicando ciertas fórmulas para dar solución y tener mayor conocimiento de cómo resolver los ejercicios de aplicación. Soluciones. Es la mezcla homogénea de dos o más sustancias. Se domina disolución a la que presenta únicamente dos componentes. En este caso un soluto que se encuentra en menor cantidad que viene a ser la fase dispersa y el solvente que es el agua donde mayormente las sustancias se disuelven que vendría a ser la fase dispersante. Tenemos el punto A, soluto, es el componente que se encuentra generalmente en menor proporción y puede ser sólido, líquido o gaseoso. Letra B, solvente, es el componente que se encuentra generalmente en mayor proporción y en la mayoría de los casos este viene a ser el agua que dice bien claro en solución acuosa. Solubilidad. Nos indica la masa que es la máxima cantidad de soluto, saturación, que se puede disolver en 100 gramos de un determinado solvente que generalmente es el agua. Ahí tenemos una pequeña fórmula que dice solubilidad es igual a la masa del soluto, todo ello entre 100 gramos de solvente, como menciona en este caso el agua. Y nos dice que la solubilidad depende de la temperatura, donde la misma aumenta con la temperatura hasta llegar a un determinado valor para luego descender. Esto se debe a la existencia de diferentes hidratos correspondientes a temperaturas diferentes. Tipos de soluciones. Podemos clasificar a las soluciones de acuerdo a dos aspectos importantes. Uno, de acuerdo al estado físico, los cuales pueden ser soluciones sólidas, soluciones líquidas, soluciones gaseosas. En soluciones sólidas tenemos, sólido en sólido, tenemos así en estaño, que nos da como resultado el latón. Gas en sólido, el hidrógeno en paladio, que es una oclusión, que se refiere a cerrado o bloqueado en este caso, ¿no? Donde mayormente esto se da en la parte odontológica. Luego tenemos líquido de sólido, tenemos el mercurio en plata, que nos da la amálgama. Tenemos soluciones líquidas, sólido en líquido, el azúcar en agua, que nos da el agua azucarada. Gas en líquido, el dióxido de carbono, que nos da en este caso la gaseosa. Tenemos líquido en líquido, el etanol en agua, que nos da el agua ardiente. Soluciones gaseosas, tenemos sólidos en gas, humo fino, carbón en aire, gas en gas, oxígeno en nitrógeno. Y por último tenemos líquido en gas, aire húmido, agua en aire, seco. Dos, de acuerdo a la cantidad de sus componentes, son las siguientes. Soluciones diluidas, soluciones concentradas, soluciones saturadas y soluciones sobresaturadas. Soluciones diluidas, es cuando la cantidad de solutos es pequeña en comparación a la cantidad total de solución. Solución concentrada, si el peso de soluto está cerca de la solubilidad para una determinada temperatura. Soluciones saturadas, son aquellas soluciones que han alcanzado su máximo. Concentración a una temperatura determinada. Soluciones sobresaturadas, es cuando se disuelve más soluto que la saturada debido a ciertos factores mecánicos. Por ejemplo, la agitación se encuentra en equilibrio inestable. Concentración de las soluciones en términos cuantitativos. Se trata de unidades que nos expresan la cantidad de soluto con respecto a la cantidad de solvente o solución. Estas pueden ser a unidades físicas. 1. Porcentaje en masa. Nos indica el porcentaje en masa de soluto con respecto a la masa total de solución. Ahí tenemos una fórmula que nos indica lo siguiente. Porcentaje en masa de soluto es igual a la masa de soluto por 100 sobre la masa de la solución. 2. Porcentaje en volumen. Nos indica el porcentaje en volumen de soluto con respecto al volumen total de solución. Tenemos la fórmula que nos dice lo siguiente. Porcentaje en volumen de soluto es igual al volumen de soluto por 100 entre el volumen de la solución. B. Unidades químicas. 1. Molaridad representado por la letra M mayúscula. Nos indica el número de moles de soluto por cada litro de solución. Tenemos allí. Molaridad es igual a la masa de soluto entre el peso molecular por el volumen de la solución. El peso molecular lo vamos a encontrar multiplicando la cantidad de átomos por el peso atómico de ciertos elementos que forman parte de una sustancia compuesta. Por ejemplo, tenemos allí el agua formado por hidrógeno 2, oxígeno 1. Entonces tenemos ahí 2 cantidad de átomos de hidrógeno por 1 que es el peso atómico igual a 2. Luego tenemos oxígeno que tenemos un átomo de oxígeno por 16 que es el peso atómico igual a 16. 2 más 16 igual a 18 que viene a ser el peso molecular del agua. Entonces así vamos a ir reemplazando de acuerdo al problema que nos van a ir planteando en los ejercicios de aplicación. Para la misma tenemos que emplear y aplicar la fórmula correcta. Luego tenemos un caso particular donde nos dice al conocer el porcentaje de soluto en la solución, un porcentaje, la densidad de la solución, determinada por la letra D mayúscula, en gramos sobre mililitros y el peso molecular. Entonces la molaridad de la solución está dada por la siguiente fórmula. Molaridad es igual a la densidad por el porcentaje por 10 entre el peso molecular de ciertas sustancias compuestas que vamos a ir trabajando posteriormente. 2. Normalidad representada por la letra N mayúscula. Nos indica el número de equivalente gramos de soluto por cada litro de solución. Tenemos la fórmula que vamos a aplicar para solucionar los problemas que tenemos a continuación. normalidad es igual a M soluto por teta. Teta va a reemplazar a hidrógeno. Si tenemos 2 hidrógenos, teta va a valer 2. Si tenemos 3, teta va a valer 3. ¿Sí? Sobre el peso molecular por el volumen de la solución. Entonces el peso molecular, ya saben que tenemos que tener en cuenta la cantidad de átomos que tiene cierta sustancia compuesta, con la cual vamos a trabajar, por el peso atómico que nos va a dar la cantidad de el peso molecular que requerimos de acuerdo al problema que nos plante. Entonces nos dice donde M es igual a masa de soluto en gramos. M mayúscula, una línea de par superior significa peso molecular de soluto. V, que significa volumen de la solución en litros. Entonces tenemos ahí N, normalidad es igual a M, por teta. ¿Sí? De acuerdo a la cantidad de hidrógenos que hay, va a ser el valor de teta. El valor de teta será, de acuerdo a la sustancia con la cual vamos a trabajar, un ácido, una base o una sal. Si trabajamos con un ácido, dice número de hidrógenos. En este caso, tenemos ahí el ácido clorhídrico, donde teta tiene 1, porque tenemos un hidrógeno. En la siguiente tenemos el ácido sulfúrico, 2 hidrógenos, por lo tanto, teta vale 2. En una base, número de OH, grupo funcional. Tenemos allí el hidróxido de sodio, podemos apreciar OH, en este caso, 1, es el valor de teta. En el hidróxido de aluminio, hay 3, por lo tanto, teta vale 3. En una sal, si es catión o si es anión. ¿Sí? Entonces, más 1, menos 11, catión, anión. En este caso, teta vale 1. En el siguiente, sulfúrico de calcio, más 2, menos 2. Por lo tanto, teta vale 2. Como tercer punto, tenemos fracción molar, representado por Fm. Nos dice, es la fracción de un mol de soluto disuelto en un mol de solución. Tenemos una fórmula que dice, fracción molar es igual al número de moles de soluto entre el número de moles de la solución. Este es igual al número de soluto entre el número de la solución. Dilusión. Sirve para bajar la concentración de una solución, añadiendo más solvente, por lo que el soluto se mantiene constante. Nosotros, a veces en casita de manera empírica, ¿no? Preparamos algo. Pero cometemos un error de agregarle mayor cantidad de soluto que solvente. Preparamos, por ejemplo, agua con azúcar, agua azucarada, o agua con sal, nos da agua salada. Entonces, un poquito para que esto pueda equilibrarse, le agregamos un poco más de solvente. De esa manera, vamos a ir encontrando un equilibrio de la solución. Entonces, dice, se cumple. En el soluto 1 va a ser en el soluto 2. Volumen de solución 2 va a ser igual al volumen de solución 1 más adicional. O sea, lo que se va a ir agregando. Entonces, tenemos C1 por V1 igual a C2 por V2. Quiere decir, volumen. Por último, tenemos mezclas de soluciones. Tenemos, y apreciamos allí, 4 recipientes. ¿No? Cada uno de ellos con cierta cantidad de soluto y cierta cantidad de solvente. Se cumple, dice, N1 más N2 más N3 igual a N4. V1 más V2 más V3 igual a V4. En este caso, volumen. Por lo tanto, vamos a tener ahí C1 por volumen 1 más C2 por volumen 2 más C3 por volumen 3. Igual a C4 por volumen 4. En este caso, sí. Puede estar representando anormalidad o molaridad de acuerdo a la cantidad de solución o sustancia. En este caso, nosotros vamos a ir trabajando para dar solución al mismo. Tenemos que emplear y aplicar correctamente la fórmula establecida. Bien, jóvenes, agradecerles por su atención. Entonces, vamos a ir aplicando correctamente las fórmulas que hemos venido observando en el transcurso del video. Y esto nos va a ayudar a dar solución a los ejercicios que vamos a ver en la siguiente parte.